Se emitirán en Iowa los primeros votos de la contienda presidencial de 2024. El expresidente Donald Trump sigue encabezando las encuestas, pese que algunos estados luchan para que no aparezca en la boleta electoral de las primarias. Hoy Trump le respondió al fiscal Jack Smith en referencia a su rechazo de inmunidad, que no hizo nada malo y que no estaba haciendo campaña, sino echando luz sobre lo que consideró fueron elecciones amañadas y robadas. Número uno, si mira un debate, es el expresidente Donald Trump. Y por segundo lugar, ahorita tenemos muy cerca a Nikki Haley. Nikki Haley, la única mujer aspirante entre los republicanos, quisiera hacer historia, pero todavía trata de recuperarse del tropiezo de su respuesta sobre la guerra civil. Le pisa los talones al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que se presenta como el único que habla de los temas que le interesan al votante. Ambos luchan por el segundo lugar. Muy atrás de las encuestas, se ubica Chris Christie, que hasta el momento ha inaugurado los llamados de que se retire de la contienda. Quienquiera que sea el nominado republicano que surja de la convención de Milwaukee en el mes de julio, será el próximo presidente de los Estados Unidos. El nominado tendría que vencer al presidente Joe Biden, pero un nuevo sondeo indica que ha perdido terreno entre los jóvenes, los afroamericanos y latinos, grupos que necesita para ser electo. Según las encuestas, los latinos se han inclinado hacia Trump y el 39% lo apoya, mientras que el 34% prefiere a Biden. Esta analista demócrata dice que la campaña del presidente tiene que entusiasmar a sus bases. Los demócratas tenemos por delante un gran reto, que es comunicar la urgencia de que todo el mundo en noviembre salga a votar. Los votantes están pendientes de la contienda. Es como un destino incierto por ahora, porque no hay un candidato.